Para también dedicarse a lo que hacemos, creo, debe de haber una aceptación de que somos interesantes, güey. Y la neta sí, hace mucho que yo no le digo a alguien, ponle un oxo, güey. Sacas, güey. ¿Antes decías mucho ponle un oxo, güey? No, nunca lo hice, güey, porque muy rápido me di cuenta que todos lo decían. Entonces, pues, trato de diferenciarme y no digo ponle un oxo. Así como N cantidad de cosas que la banda que cree que... Pues que no sé, güey, si ya escuchaste que alguien lo dijo mucho, ¿por qué lo dices tú, güey? O sea... Pero ¿por qué el ejemplo en especial de ponle un oxo? Porque es como un modismo que... Es un modismo que mucha gente a tu alrededor usaba y tú te sentiste tentado a usar porque me imagino que creíste que se esperaba que lo ibas a usar y dijiste, ¿sabes qué? Yo no voy a usar, ponle un oxo. Exacto, también es una postura en donde si yo no lo hago, también me estoy... es como péndulo, también estoy del otro lado en donde rijo en los mames lo que yo no voy a hacer. O rigen, mejor dicho, mis conductas. Entonces, sin embargo, sí, creo que a través del lenguaje, el decir cosas que se vuelven de pronto en dos semanas, güey. O sea, o hacer el Harlem Shake, digo, si lo haces, claro, te subes al mame, pero era de... Y si no lo haces, pues ya, también. Y siento que hay banda que, pues, está con madre porque ellos no son creadores, ¿no? Entonces, nomás vas por ahí como haciendo que los mames se hagan más grandes. No culpo a esa banda porque también muchos mames míos se han hecho grandes así. Pero como creador me encantaría a veces decirle, apaguen ya este mame, güey. No, aparte digo, los mames son atajos a lo mejor a público muy rápido y muy... pero también muy efímero. O sea, hay mucha gente que se hace popular haciendo cosas que están de moda y realmente la gente no lo sigue tanto ellos, sino que sigue a la moda. Y ellos son, pues, a fin de cuentas los que la ejecutan. Pero sí veo, pues, más que nada en TikTok, que no quiero sonar como el pinche viejito amargado, pero la verdad es que TikTok es una red social que premia precisamente este tipo de mames. Y a lo mejor mucha gente puede recibir muchísima atención, pero realmente lo que recibe atención no es su figura, no es su trabajo, su persona, sino que es el mame. O sea, son fans del formato más que de él, que no es ni bueno ni malo, nada más es... Si el mame te termina llevando a, no sé, como le da otro rumbo a lo que era tu vida y a través del mame empiezas a, pues, no sé, metafóricamente construir zapatas y columnas de una estructura de trabajo en donde... Yo he visto casos de gente que a través de un mame dijo, de aquí soy, y de pronto más, más amplió y no sé. Si puede ser la puerta de entrada, tal vez la ventanita de entrada al medio, el asunto es ese. El creer que un mame... Es como cuenta Mole, güey. Mole me da mucha risa cuando dice lo del que gritaba en la fila de... Y muchas cosas, uuuh. Sí, sí. Y está bien, güey, porque le hicieron un show los pinches alacranes de la industria y dijeron, eh, güey, este vato está de moda, güey, háganle un show. Y era de que, pues sí, güey, llegaba a los palenques y este güey de que muchas cosas, uuuh. Y luego volteaba a ver de que a la verga me quedan 45 minutos. Y ya se le había acabado el show. Y ya había tirado muchas cosas, uuuh, o sea, si tienes que sustentar bien, cabrón, si quieres que la industria te sirva para llevarle como... Pues ya, para cumplir tus expectativas, güey, o sea... Pero si el mame se trata de ti definitivamente, o sea, 100% de acuerdo, pues digo, a ti también te han sacado memes, a mí también, que han impulsado mi carrera porque te va a conocer con mucha gente. Sirve, de hecho, esa es una señal de que estás pasando algo, güey. Yo me refiero a subirte un mame que es una moda que se está haciendo como el Harlem Shake. Sí, sí, es de que, güey... Si tienes maneras de capitalizar al mame, chido, pero si solamente el mame es tu contenido... Sí, hay banda que más que ser creadora... Digo, se vale, nada más que no estás construyendo una carrera a largo plazo, esa sería mi crítica. O sea, tú tienes, yo no sé, quién chingados debe para dar consejos, güey, pero lo que voy es, tú te das cuenta, luego, luego, cuando un creador está ahí porque le ilusiona más la parte de ser creador que porque tenga una vena creadora, güey. Y son los que se suben a trens, cada semana buscan el tren, lo hacen y también hay muy buenos cabrones que ejecutan este tipo de estrategias y es válido, pero son de que, güey, un día ya no va a haber tren, güey, o no sé. Tiene que haber como una alfombra, un piso en donde me dedico o estoy acá por algo, porque me gusta un chingo comunicar, güey, me gusta preguntar, tengo curiosidad de esto. Sin embargo, como la ilusión de eso es lo que hace que esté poblado y que tenga un estigma muy feo de esta carrera, güey, o sea, a ver, yo en un aeropuerto a una señora que ve que me están pidiendo una foto para ella cuando le dicen, ah, es un youtuber, ¿qué crees que piensa? O sea, pues no mames, no es como que diga, ah, mira, este güey hace buen contenido. Sí. Está pensando que soy un puñeta. Y probablemente lo soy, pero, pues no me gusta que se generalice tanto por malas prácticas de la industria, digo, de cierta forma. Sí, cuando trabajaba de director creativo y teníamos que ver contenido especialmente de cuentas personales, sí dividíamos, y lo dividíamos en porcentaje, dividíamos el contenido, lo que pueda crear la persona como en dos tipos, en la parte del mame, que son las partes de moda, que son las que acaban atrayendo gente, y tu contenido o tu trabajo evergreen, que es trabajo que es inmune, entre comillas, a la barrera del tiempo. Entonces necesitas tener estas garras, que son los mames, para atraer gente, pero tienes que tener la maquinaria para poder capitalizar el mame. O Dindu Perón es el ejemplo perfecto de eso, el vato se le hace viral una entrevista con René Franco, y como él tenía ya toda la infraestructura hecha con el grupo Dindu Perón que tiene, en donde publica noticias y no sé qué más hace, y aparte con las obras de teatro, pues toda esa tensión la supo capitalizar. El vato de Wu, como no tenía esa infraestructura, desgraciadamente, pues le alcanzó a salpicar un poco de dinero, pero lo que pudo agarrar con las manos. No tenía toda esta maquinaria que te aprovechara esa tensión y te expulsara literalmente dinero, güey. No, y cuando tienes una maquinaria, me viene a la mente amigos cercanos que me han dicho, Adrian, ¿por qué te gusta meterte tanto en polémicas? Y yo, ¿en serio? ¿Quieres que te explique por qué? O sea, ¿me lo estás preguntando desde el morbo, así como desde fuera? ¿O quieres que me siente explicarte como por qué la polémica puede hacer que haya una intención de compra de un boleto para un show mío, por ejemplo? ¿O cómo puede llevarlo a un video? O sea, si sabes, creo que capitalizar el morbo, el conflicto y sobre todo eso, la polémica.